Este sábado se registraron nuevos atentados incendiarios en las localidades de Freire y Capitán Pastene en la región de la Araucanía. Tomamos contacto con Felipe Leiva para conocer más detalles de estos nuevos ataques. Felipe, muchas gracias por atender nuestro llamado y conocer las últimas actualizaciones de lo que sucede en la región de la Araucanía. Te escuchamos. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, se han registrado al menos dos nuevos atentados incendiarios aquí en la región de la Araucanía. Esto en menos de un día de lo que ocurrió ayer en la madrugada acá en esta zona del país, que terminó con dos personas muertas en matrimonio Luxinger-Macay, que eran empresarios agricultores, que fallecieron en este ataque incendiario que se registró ayer a la una pasada, a las una de la mañana. Se han registrado hasta el momento dos nuevos ataques incendiarios. Uno en la localidad de Mayeco, cerca del sector de Capitán Pastene, en Lumaco, donde fueron dos camiones incendiados. Y también un accidente, un ataque, cerca de Freire, en la bodega del Fundo Santa Arisela, donde algunos encapuchados habían realizado disparos. Y también quemaron esta bodega que tenía dos maquinarias en su interior. Parte del panorama que se ha generado después de la venida del presidente de la República, Sebastián Piñera, cuando visitó a la familia Luxinger-Macay, luego de que cerca de 20 encapuchados y donde queda un detenido, incendiaron la casa, donde se encontraba este empresario agricultor. Y obviamente ha causado dolor en esta zona del país. Nos encontramos precisamente en la parroquia de San Juan Bospita, en Temuco, donde se están realizando los funerales de este empresario. Ha llegado parte de la familia, amigos, también ha llegado parte de la multigremial de aquí de la Araucanía. Y han manifestado no solamente su dolor, sino el descontento con las medidas que se han anunciado. Pero dicen que esto es recurrente, que ya han anunciado bastantes medidas. Y aún no se puede terminar con este problema, con este escenario bastante de tensión. Aquí en la zona donde ya se han registrado por lo menos, y en menos de un día, le ocurría esta tragedia que dejó a dos muertos, al menos dos atentados incendiarios más en esta zona del país. Felipe, me gustaría aprovechar que tú has estado allá, que nos comentaran un poco cómo ha sido este día después, por ejemplo. Se habla de que llegó un fuerte contingente policial. No sé si eso se puede percibir a simple vista. Además, también, ¿qué tipo de actividades, por ejemplo, están teniendo las autoridades regionales? ¿Es que va a haber algún tipo de información que se va a entregar dentro de este fin de semana, que justamente busque y también entregue mayor información concreta respecto a lo que está sucediendo? También me imagino con la búsqueda de los posibles responsables de este atentado. Así es. Dentro de la investigación que se está realizando, han ido, por lo menos se ha percibido un poco de aumento en el contingente policial, que fue parte de la medida que anunció ayer por la tarde el presidente Sebastián Piñera. También algunos dirigentes de los camioneros, que hoy día obviamente fueron afectados con este nuevo ataque incendiario, están agendando reuniones con la intendencia de esta región para concretar finalmente qué plan se puede llegar a seguir. Los camioneros, por su parte, ellos dijeron que el día lunes, junto a personas de la Multigriminal, van a tomarse las carreteras a modo de presión, de protesta, del descontento que ha generado este escenario, porque se han realizado bastantes ataques incendiarios en esta zona, pero no con este tipo de resultados. Veíamos los medios locales hoy día, las portadas de los diarios eran totalmente tensional, mostrando lo que ocurría en esa zona. Se ve la casa de este matrimonio Luxinger Macay, toda quemada, con las llamas, y eso obviamente es lo que más duele acá. En cuanto a lo que se va a percibir, algunos parlamentarios, incluso han llegado hasta la parroquia de San Juan Bautista, donde dicen que obviamente el tema tiene que ser prioridad. Le preguntamos qué es prioridad para ellos, es básicamente lo que se ha planteado por parte de los dirigentes, por parte de los familiares, el estado de sitio. Una medida que obviamente el gobierno no ha tomado, pero sí invoca la ley antiterrorista para que rellarse contra quienes resulten responsables de este ataque incendiario, que ayer dejó dos personas muertas. Dentro de las reuniones vamos a intentar conversar más adelante con personal de la Fiscalía que está llevando a esta investigación con nuevos antecedentes. Y preguntarle también por este escenario que se ha generado ante estos dos nuevos ataques incendiarios que se han registrado en la comuna de Lumaco y también en Freire. Felipe, tú estás claro, en Temuco, pero también me gustaría comentar y que tú nos pudieses entregar mayores detalles justamente de lo que tú planteabas, de el ambiente. Se ha amenazado con una serie de protestas que van a haber justamente en repudio a lo sucedido en el día de ayer. ¿Se puede percibir esa hostilidad? ¿Cómo se vive el día a día ya? ¿O más bien estamos frente a una ciudadanía que tal vez se ha levantado como cualquier otro día? ¿O se puede percibir algo distinto, algo diferente? Me gustaría un poco que tú nos pudieses comentar eso. ¿Qué es lo que tú puedes ver en las personas que tal vez no necesariamente están involucradas directamente con este conflicto? Si es que en ellos hay algún tipo de reacción frente a lo sucedido. Hemos conversado incluso en la calle con gente de Temuco que obviamente no ha tenido la oportunidad de acercarse a la familia o al círculo más cercano de, por ejemplo, el matrimonio que fue afectado con este ataque incendiario y realizan bastantes críticas a que esto ya ha pasado. Y la crítica va dirigida principalmente a la agencia de inteligencia que puede haber. ¿Por qué? Básicamente porque el matrimonio de Luchenguer-Bagay era reconocido. Se sabía quiénes eran y cómo finalmente estaban siendo, por así decirlo, monitoreando por estos encapuchados. Entonces esa es la principal crítica. ¿Cómo no es posible anticiparse a este tipo de escenario que se está dando en esta región de la Ucranía? Vamos a conversar de inmediato hoy, si es posible que nos dé un poquito más de tiempo, con Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga. Le vamos a apuntar cómo ha recibido él, claramente, este nuevo ataque incendiario que afectó a dos camiones en esta zona. Sergio, muy buenos días en vivo para CNN. ¿Cómo recibe esta noticia? No ha pasado más de un día y ya hay un ataque incendiario que afecta, en este caso, a dos camiones. Son cerca ya de 80 los que han sido afectados. Usted comprenderá que estamos muy preocupados los camioneros de Chile. Y además de haber venido a esta región a darle el pésame a la familia Luchenguer, acabo de terminar una conversación con el intendente de la región y le hemos anunciado que el día lunes los camioneros de Chile desde las 12 y hasta la 1 del día nos vamos a detener en las carreteras de todo Chile, desde Iquique a Chiloé, que tenemos cuatro federaciones y más de 30 asociaciones gremiales y muchos empresarios independientes que abrazan nuestro ideario de la profesionalización. Y entonces estos atentados terroristas, más los robos de que estamos siendo objeto todos los camioneros de Chile en las distintas regiones, y también estamos pidiendo a la autoridad que restablezcan los estados de normalidad para poder trabajar, para poder dar trabajo. Los camioneros de Chile damos trabajo a muchas personas. Sabemos que el trabajo dignifica al hombre y por lo tanto solicitamos que se nos respete en nuestras actividades. Se habla en esta zona del estado de sitio, esta principal crítica, por lo menos para poder resolver momentáneamente este tema. ¿Lo comparte más allá de estas actividades de presión como lo fue ayer las mujeres de los multidremiales que se tomaron en la carretera? Nuestro presidente de la República estuvo en la región y nos llamó a todos los chilenos a unirnos. Los camioneros de Chile llamamos a lo mismo. Hacemos propias las palabras de nuestro presidente que tenemos que unirnos. Este es un tema país y si el supremo gobierno estima que hay que declarar estado de sitio, tendrán que hacerlo y nosotros apoyaremos la medida. Sergio, muchas gracias por conversar con nosotros. Parte entonces, Viviana, y parte de las reacciones que se han generado con este escenario hostil dentro del marco de este conflicto que ha afectado ayer por la madrugada a este matrimonio Luxinger-Mackay y hoy a menos dos nuevos ataques incendiarios que han afectado a dos camiones por un lado y a un golpón también en la comuna de Freire, Viviana. Perfecto, Felipe. Nos queda claro entonces el panorama de lo que se espera para estos próximos días. Además, también hay esta pertinente pregunta que tú lo pudiste hacer a quien representa a los camioneros de nuestro país, que señala que van a hacer una protesta a lo largo de todo Chile para este día lunes, justamente en repudio a lo que ellos plantean, que son las quemas y robos a los camiones, particularmente en la región de la Arocanía. Te agradecemos el contacto, Felipe, y nos reencontramos más adelante. Hasta pronto. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.